Dejen sus preguntas abajo de este video en especial Primero es un nuevo gameplay comentado de Shadowgun Dead Zone Y bueno pues como pueden ver Preguntas y respuestas que yo les prometí Como hace tiempo ya les había mencionado Iba a ver esta sección y pues Si no has ni menos vamos a comenzar La primera pregunta la hace Andromexplay Y el pregunta ¿Cuál es tu top de los 3 mejores juegos? Yo creo que el tercer lugar es para Death Trigger 2 Es un muy buen juego El segundo lugar es para Death Space Y el primer lugar perdón Es para Modern Combat 4 hora 0 Si ok eso ya era muy predecible Vamos con la siguiente pregunta ¿Qué la hace Favre López? Y el pregunta ¿Cuándo vas a mostrar tu cara? ¿Qué les parece? Vamos a hacer esto va Si este video llega a los 20 likes Yo muestro mi cara Y si este canal El canal o sea en general Llega a los 100 suscriptores en menos de mes y medio O de 2 meses vamos a poner En menos de 2 meses tiene que llegar a los 100 subs Yo muestro mi cara Subo mi video así que ya saben Si quieren ver mi cara Ayuden a que los likes crezcan O que los suscriptores también lleguen al canal Vamos con la siguiente pregunta Y la pregunta del minecraftero 316 Y el dice ¿Cuántos años tienes? Tengo 16 años amigo Aunque no parezca o no me oiga de la edad que tengo Tengo 16 años Ok Todavía estoy chavito Ok Me dejaron en asistencia Vamos con la siguiente pregunta Que no la hace Favre López También Y el pregunta ¿Por qué te excitas en tus videos? Yo creo que esto pues No sé Yo creo que me dejo llevar por la emoción De cuando estoy grabando O hay veces que no mido lo que estoy haciendo Y pues Me salen esos orgasmos ¿No? Que ustedes están mencionando Vamos con la siguiente pregunta Y la hace el minecraftero 316 Y él nos pregunta ¿Eres gay? Amigo Es de que La verdad tengo que confesar Sí, sí, soy gay Y tengo un amante Porque realmente tengo un amante Y ese amante Es tu padre Ok, ok A este, perdón Si es que Te llegué a ofender O alguien lo llegué a ofender No Realmente Era una broma ¿Vale? Si es que te molesta amigo Pues lo siento Solo quería Hacer una broma Para que te rieras El minecraftero 316 Igual nos pregunta ¿Piensas llegar al millón de suscriptores? Yo creo que Realmente no es que piense llegar Yo creo que yo soy realista Y yo sé que este canal A putazo llegaría a los mil suscriptores No creo que llegue a los cien A los Al millón Entonces Yo sería feliz nada más con mil suscriptores amigo Sería el hombre más feliz del mundo Si este canal llega a los mil suscriptores Así que no No pienso llegar al millón Yo creo que eso es algo imposible para mí Está fuera de mi alcance Vamos con la siguiente Y última pregunta Que nos hace El minecraftero 316 Y él pregunta ¿Qué te inspiró a hacer videos? Realmente No hay nada Que me haya inspirado A hacer videos Porque simplemente a mí me dieron ganas De subir videos A veces Me había acabado de rutear el teléfono Entonces había visto Que se podía grabar la pantalla Y dije Bueno ¿Por qué no hago mis gameplay? Y pues así Así surgió el canal Esa idea Vamos con la Siguiente pregunta Que nos la hace Faber López Y él pregunta ¿Eres mi amigo? Claro que sí Soy tu amigo Faber López Yo creo que Soy mucho más tu amigo Porque Tú estuviste desde que Creo que Este canal Tenía como 100 suscriptores Digo como 100 Como 2 suscriptores Creo que tú fuiste De los primeros Entonces Es algo que yo te agradezco mucho Y pues sí Yo soy tu amigo Vamos con la última pregunta Que nos hace Faber López Que también es Que te inspiró a hacer videos Pues eso ya lo expliqué amigo Así que Vamos con la siguiente pregunta Que nos la hace Droid ¿Por qué Eres tan sexy? ¿Por qué eres sexy? Sí ¿Por qué eres sexy? Perdón Le di mal No sé amigo Creo que Creo que Dios me quiso hacer muy sexy Y guapo Y todo No es cierto No es cierto Ustedes saben que es drama El droid Pregunta también ¿Eres mi amigo? Claro que sí Soy tu amigo Droid Yo soy amigo De todos mis suscriptores Son los mejores Claro que sí Somos amigos La siguiente pregunta También la hace El droid Y él pregunta Y él pregunta ¿Harás directos? Claro que sí Haré directos Solo si ustedes me lo piden No sé Si ustedes algún día Se les ocurre Oye David Queremos que hagas un directo Pues yo hago los directos Vale Pero Pues en lo de mientras No Hasta que ustedes me lo piden Vamos con la siguiente pregunta Que es Droid Y él pregunta ¿Eres puta? Y si lo eres ¿Cuánto cobras? Amigo Si lo soy Y la verdad Cobro más de 300 millones de euros Porque Pues tengo Un culito muy guapo Entonces No cualquiera se lo coge De cierta De cierta Vamos con La última pregunta Del droid Y dice ¿Soy pro? Claro que eres pro amigo Yo sé que tú eres pro Vamos con la Creo que esa ha sido La última pregunta Y la hace Josue 120 Y él pregunta ¿Por qué los cerdos no vuelan? Eh Yo creo que Eso se lo deberías de preguntar A un cerdo amiguito Porque yo no sé O al menos nunca Me lo ha confesado Un cerdo Jejeje Bueno amiguitos Pues esto fue todo Por Mi parte Esta fue La primer Parte De Preguntas y respuestas Ya saben que Si quieren hacer más Preguntas y respuestas Dejen sus preguntas Abajo de este video En especial Porque como hacer Preguntas y respuestas Aquí dejen sus preguntas Y respuestas Así que pues Eso fue todo Espero que les haya gustado El gameplay de Shadowgun Si les gustó Y quieren que siga subiendo Shadowgun al canal Pues Díganme en los comentarios Y lo subo Soy David Gamer Y hasta la próxima Díganme en los comentarios Díganme en los comentarios